Alguien que es un orgullo mexicano y un orgullo para todos nosotros los latinos y para mi ha sido un gran orgullo brindarle el homenaje a ella y yo se que para las amantes de todos también ha sido un gran honor poder brindarle el honor esta gran persona ella se llama Celina Quintán Villarreal que sigue viviendo con su música y para nosotros ha sido un gran placer poder cantar estas canciones esta canción en todas estas condiciones de la gente todavía se siente tan conectada con ella y con su música y han disfrutado esta versión desde una vez que hemos creado para ustedes esta noche quiero que la cante con nosotros ¿sí? ¡Sí! ¡Al lado! dice así ¡Besito! Dímelo Dímelo. Tan por anywhere, sem se ve todos discutir el dinero. ¡Sube! ¡Sube la mano hacia España! ¡Puja para el fondo! ¡Sube! ¡Sube la mano hacia América! ¡Puja para el fondo! ¡Ey! ¡Ey eso! ¡Como, como! ¡Gala! ¡Gala! Vamos a beber la com saliva. ¡No! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Qué bella! ¡Arriba! ¡Súbré le edificanáyo! ¡Que tu vida tienes una con digitally por principles! ¡Súbré le edificaná, tu compras no lo he visto... ¡Manús de Paula, bien señor! ¡Súba! Súme la mano en México, entonces ¡Puja un minuto! ¡Súmb olabilir! ¡Súme la mano en México, entonces ¡p somethinat Flupe! ¡Ancelrón! ¡Arriba! ¡ ¡Há! ¡Vamos! Seguro Es cosa me ha creer Si, 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 si Si, 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 si Gracias.